Ahora temas políticos, reacciones y suspenso después de un posible acercamiento entre Comunidad Ciudadana y Juntos. La última jornada inició con el pronunciamiento de Arturo Murillo, ministro de Gobierno, quien en entrevista con medios de prensa en el alto, apuntó que en los próximos días se viene una sorpresa para el país por un acercamiento político de Janine Áñez con Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, y que pondría a prueba la apertura de este último. Nosotros estamos gobernando con dos tercios de la asamblea legislativa en contra. Dos tercios, es que están bloqueando los créditos, los que tratan de sacar leyes para dañar. Ante esta situación no tardó la reacción de Comunidad Ciudadana, quien mediante su representante Ricardo Paz anunció que si bien conocieron esta figura, de manera formal no recibieron nada. Comunidad Ciudadana siempre está dispuesta al diálogo, siempre está dispuesta a la concertación, y por lo tanto, con ese mismo talante, con esa misma vocación, vamos a esperar de qué se trata esta propuesta de la que habla el ministro Murillo. Esta probable alianza entre los dos partidos políticos de oposición que hacen frente al movimiento socialismo no cayó muy bien a los partidarios del ex gobierno, quienes se refutaron. No van a poder unirse, ¿no?, porque hay intereses por medio que impiden precisamente de que se puedan lograr unificar en un solo... Antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, incluso el mismo expresidente Evo Morales ha sugerido a ellos hacer una alianza, una unidad de todos los partidos neoliberales. Pequeños grupos solidárquicos de Bolivia unificándose. Entonces, hay ahora factores comunes, ¿no?, hay corrupción, ustedes saben, que en algún momento van a ser juzgados. A quienes tampoco cayó muy bien esta probable alianza de oposición, Almas, fue a los candidatos vicepresidenciales de ambos partidos políticos en cuestión, como lo reflejó Samuel Doria Medina de Juntos, mediante su cuenta de Twitter, alucinando que la posibilidad de una negociación con Mesa no se discutió en Juntos y que las palabras de Murillo deben ser a título personal. Similar reacción tuvo Gustavo Pedraza, candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana, quien apuntó que ante el Tribunal Supremo Electoral, por calendario, no existe posibilidad de inscribir alianzas políticas. Para el analista político Marcelo Silva, esta unidad de los aliados, no solo sería sensata, sino también sana, al ser la respuesta que la población boliviana espera. Políticamente sería sensato pensar en una unidad, por lo menos de estas dos principales candidaturas, no creamos que un compositor a Evo Morales y Almas, para poder tener un resultado absolutamente diferente, por supuesto el escenario político cambiaría. Con todos estos matices y reacciones causadas ante el anuncio, es que se espera la formalización y confirmación de este adelanto dado por Arturo Murillo, figura que cambiaría completamente el rumbo de la coyuntura política del país.